Mis productos que me acompañan y ya les cuento, evidentemente estamos cerrando una linda semana, Oscar, Eva, aquí mi querido Gustavo Y esto yo les estuve mostrando día a día los productos de la Roche-Posay, que sí o sí los usé en esta playa Porque sinceramente chicos, impresionante como pega el sol Y lo que menos quiero es que vayan todos pelados, es lo más feo sinceramente Entonces mucha protección, ahora mismo me puse, porque así hablando, estando segundos minutos Dios mío, me agitó un chiqui, me falta un poco de gym ¿Sabes lo que me pasó a mí ayer? Contame mientras yo respiro, Eva Mientras vas a respirar, iba a entrar al bloque con Oscar, fui al baño, antes me quité el micrófono, la cuca y me olvidé de ponerme Casi le pasó la grandeza a Eva ayer, iba a mostrar al aire y no tenía body, nada Tuve que correr hasta el control y casi me desmayé, imagínate, tanque de oxígeno me pusieron con 30 metros Claro, la responsabilidad de repente y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, o la aceleración también, porque eso me suele pasar y no suele pasar, Evita, ¿verdad que sí? Se suma Denise también a esta charla, ella que ya estuvo participando en un crucero también atenta a todos Así que queremos saber la recomendación que nos da para el sol en este verano Bueno, ahora sí les cuento, mi querida Denise, un beso para vos, qué linda experiencia que nos cuente la gente, ¿verdad? Qué mejor que ellos que lo están viviendo y que hicieron aquí su parada punta Entonces, empecé con esto, todos los días me pongo, te pones esto en esas horas cruciales Porque la gente, vemos que de alguna manera no están conscientes y siempre bajan al mediodía Tipo 12, 1, 2, 3, entonces mucha protección con D50, con Antelios Esto ya me puse antes, esto yo me hidrato la piel con mi crema Después me pongo el Shaka, ¿verdad? También de 50 después del maquillaje, porque estoy un chiqui maquillada para la tele Y después ya me rocio con esto automáticamente El que también usé en estos días es el Antelios Pigmentación Porque tengo unas pequeñas manchitas, así que la gente que tiene mi misma piel Le va a venir perfecto Así que con la Roche José, no saben, recontra, recontra, protegida Y viajamos aquí hasta Punta del Este, también aseguradas gracias a Universal Assistance Y uno cuando va de viaje, cuando ya está planificando, tiene que pensar siempre en su seguridad Uno, la seguridad médica y odontológica, que es imprescindible Lo otro, chicos, es pensar también en la asistencia ante la pérdida de equipajes Y la otra es la asistencia legal Si me hacen caso y llaman a Universal Assistance y preven esos cuatro puntos Yo creo que van a tener un viaje placentero, así como el que tengo yo Aquí desde Punta del Este para las Mañaneras